2. Su clasificación. Puestos que el orden es la primera ley del cielo, se espera que los ángeles sean clasificados de acuerdo a su rango. Tal clasificación está implicada en 1 Pedro 3 y 22 cuando leemos con respecto a «Ángeles» y las potestades y virtudes. 3. Compare Colosenses 1 y 16, Efesios 1 y 20-21. A. El ángel del Señor. La forma como se describe al ángel del Señor lo distingue de cualquier otro ángel. El poder de perdonar o retener las transgresiones le es atribuido a él, y el nombre de Dios está en él. 4. Éxodo barra baja 11 y 20-23. En Éxodo 32 en 34 se dice «He aquí mi ángel irá delante de ti». En Éxodo 33 en 14 la explicación varía «Mi rostro irá contigo, y te haré descansar». Las dos ideas están combinadas en Isaías 63 en 9 que dice «En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó». Se dicen dos cosas de importancia con respecto a este ángel. Primera, que el nombre de Jehová, es decir, su carácter apelado, está en él, y que es el rostro de Jehová, en otras palabras, el rostro de Jehová se puede ver en él. De ahí que salva, no perdonará la transgresión, aunque tiene poder para ello. Compare a sí mismo la identificación que hizo Jacob del ángel con Dios mismo. Génesis 32 en 30, Génesis 48 en 16. No se puede evitar arribar a la conclusión de que este misterioso ángel no es otro que el Hijo de Dios, el Mesías, el Liberador de Israel y el Salvador futuro del mundo. Por lo tanto, el ángel del Señor es realmente un ser increado. B. El arcángel. Miguel es mencionado como arcángel o ángel principal. Judas 1 en 9, Apocalipsis 12 en 7 compare 1, Tesalonicenses 4 y 16. Aparece como el ángel guardián de la nación israelita. Daniel 12 en 1. La manera como se menciona a Gabriel indicaría también que ocupaba una posición muy el punto Hada. Está en la presencia de Dios. Lucas 1 y 19 y a él se le entregan mensajes del orden más elevado o de gran importancia con relación al reino de Dios. Daniel 8 y 16. Daniel 9 y 21. C. Los ángeles escogidos son probablemente aquellos ángeles que permanecieron fieles a Dios durante la rebelión satánica. 1. Timoteo barra baja 5 y 21. Mateo 25 en 41. D. Ángeles de las naciones. En Daniel 10 y 13. Daniel 10 y 20. Se nos parece enseñar que toda raza tiene su ángel guardián, preocupado del bienestar de esa nación. Era la época en que los judíos debían regresar de la cautividad. Daniel 9 en 1 menos 2. Y Daniel se puso a orar y ayunar para su retorno. 1. Después de tres semanas apareció un ángel y explicó que la razón de la demora se debía a que un príncipe o ángel de Persia se había opuesto al retorno de los judíos pues quizá no estaba dispuesto a perder su influencia en la tierra de Persia. El ángel se dice que en su petición por el retorno de los judíos no había tenido otro apoyo que el de Miguel, el príncipe de la nación hebrea. Daniel 10 y 21. El príncipe de los griegos no estaba más inclinado que el príncipe de los persas en favor de la partida de los judíos. Daniel 10 y 20. El vocablo principados que apunto arece en el Nuevo Testamento quizá se refiera a estos príncipes angélicos de las naciones se emplea tanto para referirse a los buenos como a los malos ángeles. 2. Efesios 3 y 10. Colosenses 2 y 15. Efesios 6 y 12. E. Los querubines. Parecen ser ángeles de elevada posición relacionados con fines retributivos y redentores de Dios respecto del hombre. Génesis 3 y 24 y Éxodo 25 en 22. Se los describe con el rostro de un león, hombre, buey y águila y esto sugiere que representan la perfección de las criaturas, vigor de un león, inteligencia humana, velocidad del águila y servicio de buey. Su forma compuesta y su proximidad a Dios implícita la seguridad de que, también las mismas criaturas serán liberadas de la servidumbre de corrupción. Romanos 8 y 21. F. Los serafines son mencionados en Isaías 6. Sabemos muy poco de ellos. Un escritor cree que constituyen el orden más elevado de ángeles y que su característica distintiva es su amor ardiente hacia Dios. El vocablo serafines significa seres ardientes.